Ya en la incitación pública se encuentra el diseño del proyecto de ampliación de las nuevas dependencias de la Fiscalía de Pozalmonte, un edificio apropiado para abarcar y mejorar la atención en la provincia del Tamarugal. Así lo señaló el fiscal jefe Jardí Torres. La verdad es que vienen consideradas mayor cantidad de dependencias para funcionarios y por lo tanto estarían las condiciones para poder llegar y tener mayor personal. Eso también está asociado a un plan de fortalecimiento que se está tramitando en el Congreso y que potencia no solo la capacidad y la cantidad de fiscales con los que cuenta la Fiscalía aumentándolo, sino que además con una serie de funcionarios como asistentes, técnicos, gestores y secretarias. Y esperamos que el Fiscal Nacional entregue alguno de esos cupos una vez que la ley sea aprobada para la Fiscalía Local de Pozalmonte, por cierto. Más de 300 millones de pesos sería el monto de inversión para este proyecto que comprendería nuevas oficinas. Ello permitiría la preparación de juicios orales y la atención de nuevos funcionarios de la unidad de víctimas en la misma comuna, salas de reconocimientos y entradas especiales de imputados. El proyecto comprende la ampliación de las dependencias y fundamentalmente los aspectos más relevantes dicen relación primero con la realización o la construcción de dependencias u oficinas para que la unidad de víctimas del Ministerio Público pueda realizar sus labores en la Fiscalía Local de Pozalmonte, evitando con eso los traslados de las personas que son víctimas o testigos de un delito a la Fiscalía Regional en Iquique. Implicará, por tanto, que psicólogos y asistentes sociales puedan trabajar directamente con las personas acá. Implica, además, la construcción de una sala de reconocimiento de imputados, lo que significará que las personas van a poder concurrir a la Fiscalía y, resguardando las medidas de seguridad y su identidad, por cierto, van a poder llegar y reconocer en rueda de imputados a aquellas personas que podrían ser culpables o imputados de un delito. Y, además, implica la construcción de entradas especiales, en este caso para imputados, para gendarmería. Y eso implicará, por cierto, que cada vez que son trasladados los imputados a dependencias de la Fiscalía, no van a ingresar a la Fiscalía por el mismo lugar donde ingresa el resto del público, cuestión que hoy día sucede y que, por cierto, genera no solo incomodidad en las personas al ver que están ingresando personas engrilladas, sino que, además, por motivos de seguridad, también es altamente recomendable que ellos pudieran hacerlo por una entrada distinta del público en general. Entre otras situaciones, por cierto, tendremos una sala de preparación de juicio oral con videos, con data show, que permitan, de alguna manera, preparar de mejor forma los juicios, cuestión que hoy día tampoco tenemos. Y para complementar este proyecto, el Congreso estaría estudiando la ley de contratación de nuevos profesionales y fiscales para las diversas fiscalías de la región. Esto como un plan de fortalecimiento para brindar una mejor calidad de servicio a la comunidad. Solo el diseño por alrededor de 25 millones de pesos y esperamos contar con estos montos, con uno de los edificios más modernos de la provincia y, por cierto, de Pozo del Monte.